¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de Paper Mario Y bueno, no sé si lo habéis visto, os habré puesto un mini clip Porque justamente acabamos de completar uno de los amuletos que teníamos Que era de dar mil pasitos y se nos desbloqueaba algo Que ese algo ya lo habéis visto Y en caso de que me haya olvidado son 10.000 de dinero Pues sí Tampoco nada como para, ¿sabes? Como para ponerte a dar pasitos, pero bueno La recompensa un poco en Yokopov Aquí está, si os dais cuenta, pues ya está Camina 10.000 pasos y obtén un premio, llevas 39 Camina 10.000 pasos y obtén un premio, llevas 39 39 pasos Si ya nos han dado los 10.000 de oro Tienes que hacer otros 10.000 pasos para... ¡Ah! Vale, o sea, exacto Exacto, exacto, exacto Lo había entendido un poco regulero Entonces, ahí puedes sacar dinero infinito ¡Amigos! ¿Eh? ¿Para qué te vas? ¡Hostia! El otro día encontramos una forma de farmear dinero Que si la juntas con este amuleto Te puedes sacar un pastizal Hola, Joaquín Hola, Miel Uy, estoy llegando un montón de nuevos Por cierto, Miel, bienvenido a la familia Deje esos dineros y por favor, léase las normas ¡Hola! Bueno, hola a todos Los que vais llegando No, pero nos ha dado 10.000 de dinero Sí, ha dado 10.000 10.000 pasos, 10.000 monedas A lo mejor me he equivocado a la hora de decirlo Puede ser No sé, es que ahora no me acuerdo Ahora mismo tengo lagunas Como la mayoría de las veces, caras ¡Cállate la puta! ¡Ay, no! Tenía que haber avanzado ¡Ah! Me he quedado ahí cortocicuitado Me he quedado cortocicuitado Estoy regañando al gato Sí, por si acaso habéis oído el miau No era muerte, ¿vale? Ya sabemos que muerte tiene unas tendencias de decir miau Porque quiere ser un gato Por eso dejó el youtube, ¿vale? Pero en realidad era Lucy No era nadie más Vale, ahora sí que hay que avanzar No tenías que avanzar hacia eso Y ahora ahí Y ahora tranquilamente Ahí Y para el otro lado Esto está bien saberlo porque Bueno, si tenemos que salir o volver a entrar por cualquier circunstancia X Pues bueno, ahí lo tenemos Ya no Salimos para poder guardar y poder salir Y comprar el champi verde y tal Por eso hemos empezado en la ciudad, ¿vale? Y sé que ha sido un poco tedioso Tener que tragaros lo de las tuberías y tal Pero, chico Es lo que puto hay Hombre, mientras que se están tragando lo de las tuberías Les hemos explicado ¡Qué cabrón! Estaba más lejos Poder elemental favorito De momento yo diría a Uriel Me gusta muchísimo visualmente Se infla como yo Ahí le he mao Pero esto Supongo que Tengo dos solo, ¿no? Vale, entonces aquí hay que rotar Y luego echar para adelante Ahí Vale, perfecto ¿El cangrejo azul es sospechoso? No, son los mismos de siempre O sea, es el típico cangrejo Que el otro día lo descubrí Que es como O sea, es azul Es más fuerte Pero es que es más fuerte Porque simplemente se cabrea, ¿vale? Si tú estás peleando contra los cangrejos Y le pegas una hostia y sobrevive Se cabrea y se convierte en azul Y es como Anda Anda Me hallo Vamos Impactado Pero no, no es en plan ¿Por qué es azul? Es shiny O tiene algún objeto especial, ¿no? Nos hemos encontrado infinidad de veces Sí, sí, sí Tiene algún objeto especial Pero porque Tiene algo en las manos No me jodas Bueno, las pinsitas Tiene algo en las pinsitas Ya está Ya me estoy equivocando Con el botón de salto Os lo puto juro Es que es poco intuitivo, ¿eh? Yo de verdad El que haya jugado un poco a esto Creo que puede caer en la En la misma Es poco intuitivo Los controles Esto es como que si le pegas un martillo Hostia Pero claro, ¿cómo? Ah, sí, ¿no? Y aquí, pues, ¿te curas? Sí Y claro, aquí puedes utilizar esto también Para saltar Y me cago en mi puñetera estampa Aquí no hay nada Es que ahora con la Lola, una pegatina ahí ¡Ay, la verga! No me jodas He saltado Hostia, he saltado fatal, ¿eh? Horriblemente mal Pero en la profundidad, amigos Ya sabéis que es el mayor enemigo Que tengo yo en los juegos ¡Anda! ¡Anda, mira! Mira, pues me alegro de haberme caído ¡Mira! Marca del hormonal A la primera A la puta primera ¿De del ojo? No sé si es que las cosas A veces suceden por Por A o por B Pero fijaros Si no hubiera sucedido esto Nos habríamos dejado una maqueta Porque ya sabéis que tampoco Vamos a inspeccionar Los escenarios Ni por el cien por cien Ni nada A ver Si a lo mejor se nos antoja En un futuro Como contenido extra Pero si De alguna forma Desbloquear algún contenido O alguna cosa Gameplay, ¿sabes? Entonces sí Yo me aventuraría, la verdad Sí, es mi nemesis totalmente O sea, cualquiera que lo sepa Hay dos cosas que Que no puedo con ellas Es la profundidad Y el hielo Ah, ya estamos Ah, se ha movido, ¿no? Ah, se baja Vale Y esto entonces Esto entonces ¿Qué oposición? A lo mejor si le das En la boquita Se cierra Y atrapas al cangrejo Para que no salga A ver, dale Ah, bueno, no Yo no sé Le voy Ah, mira, mira, mira Ese tiene la boca cerrada Entonces lo que tengo que hacer Es que vaya hacia el otro lado Y ahí Atascarlo ahora aquí Ah, amigo O sea que justo uno de ellos Tenía la boca Vale, vale, vale Hostia, está guapo, ¿eh? Gema roja Ahora ve que pertenece Al papel metal de agua Vale, pues ya tenemos uno Oje de confío Nah, con los enemigos Que vamos a reventar por el camino El cangrejo azul Este ya Ya nos hemos encontrado Oye, era un huecoso de ahí Ya lo habías mirado antes, ¿no? No, no, no Pero saltando Es que justamente ¿Lo ves? Sí, no Esa piedra Con esa sombra Parecía como que había Forma de poder subir El Rubí Goron ¿Te imaginas? Ahora vengo A ver, este Es que no me fío De la pequeña Bueno, pues ya Mierda La puta mierda de Déjala Si lo va a hacer O sea, si lo quiere hacer Lo termina haciendo Porque es así de cabrón No, esto es tirada En la cojera Pero bueno Pero bueno Ah, vale Me tenía todo mosqueada Digo La he visto entrar Pero no la he visto salir Y si no la ves salir Algo malo está haciendo Es pingui pingui Eh Quiero suponer Que esto será Empujarlos hacia atrás Sí Y esto hacer así Empujarlos No, uno hacia adelante Pin, pin Y luego giras No, nomás tú uno Deja No, no, no Un cangrejo aquí Y otro cangrejo ahí Ahí Y ahora este Ahí Y ahora giras Ahora sí Ahora sí que lo veo yo también Vale, vale, vale A ver Ahora sí que lo veía yo también Digo No, no sé yo, eh Me daba todas las papeletas De que no Pero sí, sí Estaba Estaba lo correcto Para uno que veo bien Eh, con la tontería Para el que no lo vea Alguno de los dos Alguno de los dos Termina viendo el puzzle Así que Bueno, qué cojones Cuando subimos Lo de Boliviar La verdad es que no veíamos Una mierda Pero bueno Hay algunos Qué madre mía A ver Creo que desbloqueas Piezas de arte Que básicamente son pinturas De modelos del juego De evolución del diseño Sí, tiene toda la pinta Que simplemente es eso Y ya Para luego hacer un mini tour Y hasta aquí Hemos llegado Hasta aquí Podemos leer Pero a lo mejor Yo qué sé Se abre Se abre alguna habitación O, ¿sabes? Algo Algo X A Prax70 Bienvenido a la familia Deja sus dineros Y por favor Léase las normas Venmelo, eh Está comiendo Estará bueno No tiene buena la pinta Entonces esto Lo puedo tirar aquí Es que tiene un orbe Pero nada Simplemente será eso Algo de decoración Porque este me parece Que tenía Ah, no Este estaba como triste Ah, es la cola Que por eso Ojo, qué triste será Está seguro Que algún regalito Le pondría animar Pues toma Que en realidad No sé yo Sí, vale Entonces con esto Activa lo del medio ahora Se enciende el ojete Y sale el agua Que parece cartón Es curioso Cartón Pero moja, ¿sabes? Y ahora hemos cerrado La puerta Ana Estamos juntos A la puta La cara de papel mental De tierra Se ha recompuesto Mira Qué sonrisa de felicidad Tiene ahora Ya ves, hermana Está que vamos Sí, sobre todo De felicidad Como yo ahora mismo Está súper feliz 50 No sé por qué me dan Tanta vida No hay cosas por aquí Para que te dañen Como pinchos Para que no te mueras No, no Así ya Pero Normalmente si das esas cosas Es porque eso Porque te van a pinchar Te van a matar Te van a hacer pupa Te quieren hacer calentoñas A por poco me he quedado Sin los 100 de dinero Eso no se puede ¿Qué haces tú ahí arriba? Con celo ¿Pero qué hacéis todos? Vale, entonces ya sabemos Qué va a ser el enemigo ¿Sabéis las típicas mierdas Estas que teníamos de pequeño? Con el celo Y su mierda de estructura Es que fijo ¿Qué es eso? Anda ¿Qué hacen estos Todas pegados Al muro de la torre? ¿Cómo puede sostenerse así? No parece Que nada los ate A la pared ¿Cómo que no? Ahora que me fijo Parece que Les han pegado Una cinta adhesiva Pobres todas Tienen que dar mucha vergüenza Están en esa postura Tan incómoda No, mi dignidad De hecho, ¿no? Sí ¡Ay, pobrecito! Ahora te salvo, tío Están llorando Madre mía ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que cuando matas al enemigo Sus construcciones Sus creaciones Se van a la mierda Así que Todos se van a ir a la mierda Van a caer Desde una torre Entera hasta el suelo Con suerte Alguno puede caer al mar Y sobrevivir Un duelo de miradas Entre el papel elemental De fuego y el de hielo ¿Quién vencerá? Con esos colmillos Temibles Yo apostaría Por el papel elemental De hielo Por bolidear Yo la verdad Es que bolidear Muy bien Pero si le da hacia arriba, tío Como hay que avanzar Hacia arriba Para que tire hacia arriba Cuanto menos Gracioso La verdad ¡Ay, no! Ahí os quedáis Más que nada Porque como hay que rellenar huecos Como siempre Pues ahora os turro la banana Aquí hay otro más Bueno, en el momento Voy a guardar ¿Qué cojones? Vale, los dientes Entonces aquí Tendré que invocar El fuego Digo yo ¡Hostia! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Uy! ¡Qué cabronada, tío! La distancia Sí Hola, Joker ¿Qué tal? Vale, a ver Esto tiene pinta Que simplemente es Hacer así Y rotar Desde luego Los putres En dificultad Va dependiendo del enemigo Claramente Sí Los hermanos estos De fuego y hielo Se complicaban Principalmente por eso Porque ya son enemigos Ya De mid-game Con late No sé de cómo Mandamos de fuego ya Yo diría que Ahora mismo estamos En el mid-game No me aventuraría A decir el late ¡Morís! Te conté No Hola, Raptor Los papel elementales Eso no nos quedan Dos serpentinas Sí, pero ya sabes Que hay juegos Que hacen eso Que te pueden dar El tema de Los poderes Súper rápido Y luego lo demás Pues Te pueden dar Una de dos Claro Con esto Tengo que empujarlo Con la bola Y con las manos Desde ahí arriba Y caerá Pero del tirón El cordoncito A ver Que no veo Gracias ¡Yeeh! Hielo Lo que más adoro De este vídeo Yo hebo Pero bueno ¡Pum! ¿A qué vuelvas? ¡Ey! Cabrón Con las caleritas Mira, el huequito Que decías Y ahora claro Aquí esto Para reiniciar Habrá algo En esta habitación Aparte Un hueco enorme Que rellenar Me alegro Gracias Y un buen pastizal Madre de Dios Y hay que tener en cuenta Que tenemos el amuleto Del dinero O sea Nos vamos a puto Se han pasado Definitivamente 10.000 pasos En este juego No creo que sea mucho Creo que trae dos del medio Total Como no hay que entrar En batalla Si hubiese puesto A todos los enemigos Así en plan De que Sí Que les pegases un martillazo Y los mataras Y ellos te hiciesen daño Algo así como Las bolas de fuego Que nos hemos ido encontrando Y todas esas mierdas Que te hacen daño Y te tienes que curar Entonces tendría incluso sentido Que te dieran mucho dinero Porque tendrías que curarte Continuamente Continuamente Con champiñones Si eres muy malo Claro Pam 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 Hay puto hielo De verdad No puedo rellenarlo Desde aquí Tengo que Quitando esta Pam Vamos allá Para abajo Espérate Pues claro Hay que ir Recto Ah no Hay que encajarlo Claro En los pinchos esos De ahí abajo Vale Entonces Pam Puedo ir directamente ¿Qué tal estas dos? Pam Sí Vale Yo ya lo he visto Para abajo no puedo No no Yo ya lo he visto Ah bueno Sí Para abajo Parece que se puede Aunque bueno Luego desde aquí Nos atascamos Porque no se puede ir Hacia la derecha No Porque si quitas este En una flor Pam Pam Quitando este Choque contra este Ese pam Y ahí ahora ¿Qué? Pam Vale 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 Lo veo Lo veo Lo veo Ahora lo rompes aquí Irías aquí Le pegas a la pared Y fuera Vale Sí Así Así Ya estaría Vale Es que digo A partir de ahí ¿Qué? ¿Qué coño hay que hacer? Porque de ahí ya no se puede hacer Anda ¿No puedes usar esto de plataforma Para golpear? Pues eso es injusto A lo mejor era porque estaba El agujero Es posible No me jodas Es muy posible Sí Ya nada Bueno espérate A ver Ahí No mira A lo mejor estaba hecho así No sé Así Ahora sí Ahí Ahí Y ahí Vale A la puta primera amigos Cada vez se nos da mejor Desde luego Y claro Ahora con este de aquí Pues bajas a toda pastilla Dios puto hielo Entre eso y la profundidad Ay Porque me estáis juntando Lo que más odio en el mundo Adiós moneda Y ya está Y se ha quedado suspendida En el aire Cuanto menos creepy Pongo que se ha atascado No, no, no Esas rocas son sospechosas Sus suspicious Va a ser esto Ah, sí Eso va a ser Como lo que me hicieron a mí De que te iban poniendo Hasta que te quitan Todas las plataformas Sí ¿Qué va a ser? Una Ah, vale Joder Vale, tío Se os ha puto ido, eh Pero vale ¿Para arriba? No No era Ni puta idea A partir de no sé qué punto Se me ha ido la flepa ya Vale, ya incluso los dejan iluminados Dios Ya no me acuerdo No, me parece que ha ido hacia arriba otra vez ¿Verdad? Pin 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 Ah, mierda Es verdad Bueno, ahora ya directamente Nos lo hacen desde abajo Esto de que lo enerfean Es un poco en Jokobov También te digo Que nos estamos atascando Como cabrones, ¿vale? Claro, me he confundido Era para este lado ¿Arriba? Ah Ahora ha dado otra vuelta, ¿no? Aquí Hacia aquí No No era hacia allí Pues si me lo antes No me digas con el dedo Ahora te van a quitar las piezas O sea que ya te lo tienen chupado Bueno, nos enerfean cada vez más Esto a Nintendo no me gusta, tío Prefiero atascarme Prefiero morirme Porque soy gilipollas Soy malísimo con esta clase de minijuegos Pero no me lo enerjes, tío Porque la verdad que le quitas bastante la gracia ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? Sí ¿Lo ves? Ya decía yo Hacia la izquierda Vale Como estabas hablando No he prestado atención Pues es siempre lo mismo Es que a mí yo me trago A partir de la mitad Hacia afuera Hacia arriba, perdón Es que esto Esto es súper fácil Pero lo he dicho Se traba A mí Yo soy malísimo Con esta clase de minijuegos Vale A la puta primera Qué bueno que soy Joder Nintendo Haz cosas más de dificultad O sea Sube un poco el tier Porque es que esto es Esto es vergoncoso Pero eso es que lo enerfe A mí tampoco me gusta Esto Es que le trata como que ¿Has fallado una vez? Vale, no importa ¿Has fallado dos? Pues ya te trato como si fueses idiota Anda, has vuelto a fallar Pues ahora es más idiota uno Sí, la verdad que como jugador Te hace sentir como si fueras gilipollas No sé No sé quién ha aconsejado a Nintendo Pero desde luego En este aspecto Como el orto Bastante como el orto También te digo Ah, simplemente es quitar el nudo Pues eso se podría quitar Con solamente el peso de la boda O sea Tú como jugador Te has atascado dos veces ahí Que es lo más común del mundo ¿Vale? Puede ser que lo hagas A la primera puede que te atasces Tú como jugador ¿Cómo te sientes Si Nintendo te dice en la cara Eres gilipollas Espera que te lo adecuo A tu dificultad A tu nivel mental Y es en plan Vale ¡Ja, ja! Los papeles mentales de hielo Se reía con confianza Pero ha sido demasiado soberbia Eh... ¿Soberbia? Sí, soberbia Este asalto es para el de fuego Lo ha dejado sin pie Pero Es que Es algo que yo tampoco entiendo Vale que sea para niños chicos Para que los niños chicos No No se atasquen Pero yo que sé Cuando has fallado 20 veces Claro, cuando has fallado O que te diga Cuando has fallado 3 veces Que te diga Olivia ¿Quieres que te lo... ¿Quieres que te ayude? Esto no me termina de gustar ¿Eh? Y esto ya son dos puzles De este palo Que lo hacen igual Y no me termina de gustar Que lo que digo Sí, el minijuego es súper sencillo O sea, yo me he atascado Porque soy tonto del culo ¿Vale? Sí, porque no lo sé Pero a ver, coño Una cosa es que seas tonto del culo Y otra ya que el juego Y encima te lo diga, ¿sabes? Hola, lobo Hola, mango ¿Qué tal? Hola, mango Madre de Dios Cuántos toads Qué maravilla Hola, lobo ¡Ay, ay! ¡Fuck! Lobo, casi me llevo un martillo Por futuro ¡Ay! Puto cabrón Como rebota Poco, toco, toco Martillo hace una cara Yo prefiero fallar Y que sea todo el rato Mi fallo Mi error Mi culpa A que el minijuego Te diga en toda la cara Compañero Si que eres tonto del culo Por lo cual Yo te ayudo Yo te ayudo Mira, no Giras Sí, giras, ¿eh? Pero ya No Dejarlo Ahí Aquí Sí Y ahora No, espérate Falta un momento ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho ahí? ¿He quemado yo un movimiento en algo? ¿Qué cojones he hecho, tío? Son tres No, pero es que antes me salía uno Uno con el segundo No sé por qué No sé qué había hecho ¿Le había dado algún botón que no debía? Vale, estos tíos hay que pisarles ya con bastante soltura Hostia, tío Pues yo qué sé Por verlo un poco también, tío Vale, estos son hermanos martillo Estos del fuego les debería de afectar bastante igual Por hacer algo distinto, tío Sí Total, nos sobran También podrías usar un poco Tenemos mucho Si nos hemos ido dejando guardias por el camino ¿Por qué no los podemos utilizar? Ahí estamos Más que nada Porque nos van saliendo Nos van saliendo Nos van saliendo, chico Y no sé Se puede emplear también de vez en cuando También Si diesen más puntos o más cosas Al usar objetos Pues incentivas que la gente use objetos Se gaste dinero para recuperar una parte Amortizar, ¿sabes? Es que no hay alicientes a la hora de hacer poderes La verdad ¡Qué miedo! Todos los dos pegados con celo en la pared Estáis un poco pegados, ¿eh? Hostia Hostia, ese es gordo, ¿eh? Uy, encima no le he pegado Así que ese daño extra Bueno, al menos no es con oleadas Parece daño de Navidad Yo no dormiría en mi casa de Navidad Madre de Dios Va a caer un Paun aquí Va a ser tan rico A ver, esto, claro Dí que está todo pegado ahí Pero claro, este lo tendría que echar para adelante Pero es que luego pasa lo mismo Que cuando arrote Son tres movimientos Será que tengo que hacer así Y ahora No, porque me falta un movimiento ¿O no? No, 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 no Porque entonces hago así No, pero estamos con la misma A ver Tira para atrás Creo que hay que coincidir con los del medio Este Pingui Rotas Y pingui otra vez No, no, no Déjalo ahí ¿Así o así? No, así Ahora giras esto ¿Y qué? Si es que el de atrás hay Ay, pero Ay, que deja Ponlo así Ay, es que se va ese Ah, no, eso estoy diciendo Que se va el de atrás Que no había visto el de atrás Es la primera vez que ves en nuestros streams ¿Y qué tal? ¿Te está gustando la movida? Tiene que ver algo con el echar para adelante Pero claro Este, echarlo para adelante Moverlo, joder Claro No, porque estamos con las mismas Se va a ir el de atrás ¿Y si echamos estos para adelante De manera que Yo creo que es con esto Hacer esto así Rotar esto así Y luego aquí hay que hacer algo Colocarlos en su sitio No sé Es que no Porque se va a quedar uno suelto No sé Es que no, no sé No lo veo Yo de verdad Estos minijugos Me quedan muy para allá Pero bueno No pasa nada Porque con el Pong Afecta todo el escenario Les das la vuelta Y prácticamente Con los caparazones De sus propios compañeros Van a morir Ay, no los aturdes solamente Ah, son unos aturdes Qué bien Qué bien Yo pensé por hacer objetos Pues espero que te guste Magno ¡Tanuki va! Digo, Magno ¡Va! Uh, pues quita un poquito Bastante, eh No te olvides que tienes Los Toa También es verdad Podríamos usar los Toa Para que nos ayuden a los puzzles Ya, pero los Toa Por lo que he estado viendo Son más para curar Y para que a veces Resuelvan un poquito Los puzzles, eh Ya, pero He visto el otra vez Que nos resolvió el puzzle Pero no sé Lo ordenó él de una forma Ya, pero bueno Claro, como está el fuego No le haces al final Nada Ni me acordaba De que estaba ese Droggy y paralizado Vale, en ese sentido Está bien el pawn, eh Aquí te aseguras El que no te peguen Zurras por dos lados Vale, esto así Es que estamos con lo mismo Son tres movimientos Son tres movimientos Pues este aquí Y luego Pingui pingui Lo que sé Madre de Dios Vale, alguno de estos Simplemente tengo que echarlo Para atrás Y hacer esto así Y esto así Y al menos alinear Se alinean Claro Y en el otro Aunque quede un poco Desvariado Igual A ver Es que hay de hielo Y de fuego Así que vamos a ir Otra vez A tirar una de estos De fuego Ahora solo nos quedan Chiquititas Pero bueno Por usarlos Porque es que si no están ahí Muertos de hambre Eh, pues no toman los poderes La verdad Esto la verdad Es que me da igual O sea Creo que ahora mismo Vamos a saltar No, haber usado un POW Y lo dejaba grog Y se lo atacaban Ah, pero no Vamos a usar un POW Para todos Que podemos enfrentarnos A más cosillas aquí Peligrosas Ya, bueno Me decía por gastar A ver, a ver Gastar pero con cabeza Y en ese caso por ejemplo Yo a mí tú me dices Voy a gastar Y me vuelvo loquísima Yo por ejemplo Ahí he gastado Porque bueno Gastas Pero también Consigues una recompensa Que es quitarte Toda la mierda del medio A ver, si me dices Hay que ahorrar Yo lo ahorro Como nadie Pero como me digas No, puedes gastarlo Me vuelvo muy loca, eh A mí cuando De hecho Fijaos Todo con cabeza Con lo del Animal Crossing Cuando me dijo No, puedes hacer Lo que quieras en la isla El sonido de las flores de fuego Me recuerda a los clásicos De Super Mario Que no está la ciudad Hombre, eso no lo van a cambiar Desde luego Por fin Hemos llegado arriba Fíjate A qué altura estamos Sí, la verdad Que ya tenemos que estar ya En el final de este arco Y ahí está La escurridiza Serpentina Morada ¿Qué coño? Esto ¿Cómo se supone Que vamos a subir Hasta ahí arriba Para cargarnos el carrete? Pues con mucho cuidado A ver Esto Tela Tela marinera Me tengo que tirar Me tengo que suicidar Paso Que subo Bueno, que va Que va el boss El boss que te pega Míralo Es que Ay, Dios La provocadora pegadiza Cinta adhesiva La cinta adhesiva Tío Eres el tal Mario Tengo un mensaje Para ti De parte del jefe ¿Por qué no vienes Y te lo doy? Y tú Niña de papel Sé buena Y vuelve con Oli Que ya va siendo hora De que te vayas A la cama Así que Queríais cargaros Esta serpentina Pues es una idea Muy poco atinada Que lo sepáis Os suponen algún problema Las tiras de papel No son lo bastante felices Y divertidas para vosotros Creo que ya sabemos Quien pega Esos todas a la torre Como acabarían Esos inocentes Artículos 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 de papelería Convertidos en villanos Tan predecibles Eso es lo más cruel La verdad Eh No soy impredecible No soy predecible Soy pegajosa A mucha honra No queréis Adheiros a la causa Pues lo vais A hacer Por las malas Para Mango Madre de Dios Los mosfaitos Teo Avanzamos muy rápido Tendrá algún punto débil A lo mejor Al levantarse O a lo mejor Al coger la pegatina Y tienes que dar vueltas O algo así Por la mano Jejeje Creo que Nos la vamos a pasar muy bien Venga simpáticos A ver si eso De pega Si os da tan bien Como a mí PH del rival Vale a ver Seguramente que habrá que abrir el cofre Y que sacar ahí los papeles mentales Y cosas Pero además que es segurísimo Y pon un Ay Eso se te va para allá Con el triángulo Poner el puñete aquí No Te puedes poner directamente recto Debo intentar pegar Pero no creo que le hagamos nada Anda Que hacía esto oculto en el cofre Pues tú que crees Pero bueno Seréis pelmazos ¿Os parece bonito De esparramar Así lo que había guardado Con tanto esfuerzo? Pues pues Muestísimo La verdad Todo se ha dicho Eh De momento No voy a No, no, no De momento No voy a mirar Voy a mirar Voy a ver si se le quita algo Vale Entonces para el siguiente Si que puedo pegar Oh mira Lo está rompiendo Uy Vale, vale El martillo le afecta Se le rompe la carcasa Así que probablemente Antes tengo que pegarle Con el martillo o algo Vale Aquí podemos Ahorrarnos un movimiento Con las manos A lo mejor Pa, pa, pa Les hace mucho más daño Esto aquí Esto ahí Y de momento Voy a intentar romperle La carcasa A ver Porque a lo mejor Hay que romperle la carcasa Y luego prender el fuego ¿Sabes? Vale Martillo legendario Y martillo legendario Y te va a caer La del pulpo Pa Uf 63 Chaval Madre de Dios Ah claro Como le hemos roto El lado Este lado ya está destruido Parece que por este lado Ya no podemos hacerle más daño Vale, vale, vale Entonces hay que Eso Hay que romperle La carcasa Y luego Seguramente Ah, porque vale Creía que me había pegado Al suelo Y luego prenderle fuego Al celo ¿Sabes? Vas por ahí Giras por ahí Por aquí Poder Poner Mira Carlitos Que te aproveche Poner esto Para sacar una pista Poner esto Aquí Y poner La mano aquí Y a lo mejor Ahora podemos acceder a él Con la mano Y aparte sacamos aquí una pista Golpea el portarrollos De cinta adhesiva En los cuatro costados Para destruirlo del todo Vale Por eso no vamos a Yo que sé Por intentarlo A ver Desplegar manos Vale, a ver Golpear Destruimos este lado Por lo cual no se le puede hacer nada Vale, vale, vale Yo creía que con las manos Ahora aquí podríamos acogerle El celo O algo Vale Nosotros Bien ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Yo bien ¿Y tú? A ver Esto lo puedo echar Para atrás Mira Iría Tiki-tiki Y directamente Y luego correrías Hasta aquí Por el puñete En algún sitio Claro Es que están pegados Porque claro Iría por ahí Vaya atrás Coge aquí el de esto Es que no podemos hacer tampoco mucho más Bueno A lo mejor puedo rotar Esto así No, porque entonces iremos directos Este no lo puedo mover Pero con el triángulo puedes Vale, esto Vale, vale, vale Entonces esto si no lo muevo Voy pum pum Aquí irías hacia arriba El cofre Aquí tienes que cambiar El puñete aquí Porque aquí irías hacia arriba Entonces puedo cambiar El puñete aquí Aquí Y el cofre Vale, no hace falta El puño aquí El puño aquí El puño aquí En este otro ¿En ese de ahí? Sí Porque mira Llega aquí Y sube Ah, vale Entonces ahí Entonces esto Puedo ponerlo Ahí Aquí Entonces en principio era No, tendría que ser aquí Aquí En esta otra Ahí En esa rotación Vale, menos mal Porque si no se habría ido hacia atrás Menos mal que lo he comprobado Venga Luzmila Gracias por pasarte Venga Luzmila Hasta luego A ver Partido legendario Y así nos quitamos Con un golpe Con un golpe Y lo reventamos Prácticamente O sea Antes lo hemos hecho Bimba Vale, ahora se te queda La parte de atrás Y claro Este cabrón Tendrá incluso Varias capas de vida Porque si no Esto va a ser súper fácil Hola Alan Seguro que cuando le quites La carcasa Tendrá otra Vale, va a rotar Ahí Luego ir hacia abajo Entonces puedo No, puedo dejar simplemente Este aquí Porque irá Hasta ese allá Y vamos a continuar Dando vueltas Y vamos a caer ahí Y vamos a coger todo Pero claro Nos interesa ir por detrás No Coges aquí Hasta aquí Y aquí irías todo Directo Para el frente Ten mucho cuidado Pues ahí sería perfecto ¿No? No creo que pase nada Sí, pero tienes moneda Tendrías que cambiar Ah, ya, ya Pero quiero decir Que ahí pegará Ah, sí No, no sé Es que yo lo puedo No sé No sé A ver, también podemos Hacer esto así Poner esto aquí Y esto de aquí No, porque lo vamos a rotar Y irá directo Cambia el puño Aquí atrás Y a ver qué pasa Y yo creo que le va a pegar O sea, no creo que sea No, el on Así entendemos Va a ir para allá Va a coger eso Va a encenderlo Y va a pegar puñetazo Y yo creo Que está bien así Una fecha de cinta Vale, ahí Cogemos esto Encendemos Y podemos pegar dos veces En caso de Así que puedo pegarle Dos martillas Ah, no Bueno, sí Con esto debería de pegarle Lo suficiente Sí Ah, pues no le pega el suficiente Tenía que haber usado El martillo legendario Vaya Joder, yo quería ahorrar Un poquito ahí Eso es porque Prácticamente estás pillando Todo a la movida Ya empezada Pero vamos Es fácil No entendiste Pues es muy fácil Aquí con las flechitas Tienes que dirigir a Mario Hacia el enemigo Hacia la zona que le quieres golpear Es así de sencillo Y en los combates contra los otros Contra los minions Es simplemente Hacer el puzzle De alinearlos todos Para poderlos dar O en conito O en fila Para poderlos atacar Y tener un bufo de fuerza Usa la mold 3 Es que hay que romperle antes el molde A ver Pon el puño aquí Pues que hay que ponerse por este lado aquí Y no puedes cambiar una flechita Redondesas Aquí Sí, mira Pon esta aquí Y ahora con el cono La echas hacia abajo Y luego con otros Rotas hasta aquí El puñete Ya está Aquí Claro Y ahora con el cono Bájala No baja Ya está aquí Ahí Y ahí Vámonos ¡Ay! ¡Ay mierda! La mano Y encima se me ha ido para el otro lado Buenísima Es que no me he acordado Cuántos turnos He tirado uno por ahí Y no me acordaba de que había tirado un turno por ahí Es que de verdad Lo de los turnos y las cosas Tendría que decir ¿Estás seguro de que? En serio No me gusta esa clase de instrucciones en los juegos Pero debería de ponerlo En plan En plan ¿Estás seguro? Entonces tú ya si eso Ya sí o no A ver Es que es perfecto No Sí, sí Es perfecto No, porque das aquí Que aquí no hay nada Tienes que ser destronado ¿Qué dices? No ves que sigue todo recto Ya Pero aquí no golpeas a nada Y esto aquí En principio Y debería de pegarle Ahora ya sí Claro Eso estaba ya desde el principio No es ahora Ahora sí Eso estaba así desde el principio No, pero es que ya veía otra cosa Ni me voy a arriesgar La verdad Brillante Ni para ti Ni para mí Ahora sí Y ahora se quedará solo el celo Y habrá que prenderle fuego O algo Puto ¿Qué? ¿No hemos acabado con ella? Menuda jeta tenéis Mira que he cargado Es mi Exclusivo Portarollos Vale Valía una fortuna Por no hablar de su valor sentimental Y si hay que hacer esto por las malas Se hace y punto Venga Vamos a pegarnos en serio Bueno ¿Pero qué? Me estás contando La cuchilla para romper el celo Anda que no es ni poco mejor esto Me cago en la leche Sobre todo porque siempre se te queda esa altura ¿Sabes? Siento ser tan cortante Pero no me dejáis alternativa Venid aquí Os voy a pegar un buen repaso Madre de Dios Se puto bien ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Mira que eso se ha puesto Mira eso que se ha puesto Tiene pinta de hacer daño Paso ¡Que ataco! ¡Hija de Dios! ¡Brum, brrum! Espérate ¿Que está acelerando con una moto o qué? Ah, genial Claro ¡Claro! ¡Oh! ¡Amigo! O sea que va pegando cosas ahora por el escenario Y esos no los podrán mover Exacto Supongo que se rotarán todos menos eso Madre de Dios Madre de Dios Esto va a ser una puta pasada ¿Eh? Eh, ha pegado a las casillas con cinta adhesiva ¿Eh? Bueno, no parece para tanto, ¿no? Uy, que no Ya verás Ah, se mueven juntos Vale Amigos, sí Entonces, a ver Cogeríamos, rotaríamos Podemos ir allá arriba Y podemos incluso ya directamente Es que esa puta flecha te va a joder Ya, pero tenemos Tenemos varios movimientos O sea, hacemos Ah, claro Pero se mueve ahora esto A ver Pues entonces Es que no puedo Se me queda ahí clavado Eso, tío Oh, mira Pon esta aquí Que te haga eso así E intenta con el cono Mover este para abajo Este La manita Ah, no puedo pegar eso ¿La manita? Sí, la mano ¿Hacia dónde? Intenta con el cono bajarla Que es que no me interesa la mano Me interesa prenderle fuego Ah, bueno Pues vas aquí Tiquitiquití Aquí sube Haz así Tiquití Este bajarlo aquí No se puede mover Está pegado A ver, gira A ver si consigues poner Una flecha que suba Hombre, a ver Ahí, ahí sí que puedes moverlo El último movimiento Me cago en mi puta madre Mierda Ah, Dios De verdad Odio eso Tendría que poner un ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Porque de verdad Muchas de las veces No estás del todo seguro, tío Yo es que Claro, he movido Alguno por ahí cortado Todo también, macho Te pega la mierda Venga, hasta pronto, Mago Magno Magno Madre de Dios No me acerta de tu nombre Lo siento Magno No sé por qué Se me torcen las palabras A ver Esto así Sí Ponlo aquí directamente Con el círculo Ahí ¿Ves? Ahora, por ejemplo Si había terminado los turnos Porque he estado Traque 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 Claro Claro El típico Es tu último turno O que te salga algo En la pantalla ¿Sabes? Más visible Sí, algo de Este es tu turno Confirmar Vale Vale, se quema Todas las pegatinas Y le hace daño Pues claro Podríamos quemar La cinta adhesiva Bien hecho, Mario Yo creía que le iba a prender Más juego, eh Pero bueno Pues ya Vale Derrape adhesivo Claro, si va a estar así El puñetero roto Poco hacemos Ah, pero lo cambia Claro El anterior era muy puto Demasiado puto Diría yo Ahora simplemente son los de fuera Los que no se pueden mover Se mueven a lo igual O sea que esto da igual O sea Sí, ese es Mi movimiento Lo único que no podrás Hacer triángulo Esto aquí Y con la mano Diría yo Podría que abrir el cofre Para sacar a Los Fénix No, pero si se queda Con esta rotación De momento está bien Porque si es En plan Alrededor Es medio fácil De controlar todo esto No sé si hará Luego hará otra Verás tú Le vamos a tirar del celo Digo yo, ¿no? Levantar Ah, claro Y lo clavas Y tira del celo Ahora Mario Tira de la cinta adhesiva ¡Madre de Dios! ¡Muere, puto! ¡Muere! Dios, casi lo dejamos Sin cinta, eh Llámalos todas Para que te pulen Sí Más que nada Porque nos sobra el dinero Vale, ahora sí Ahora se va a poner A pinta O sea, a meter más cinta Esto ya se empieza A ser peligroso Cada vez que pone una cinta Se quita un poco de vida Por cierto A ver Vamos a pedir apoyo Apoyo moral Y anal Vale, de repente No es mal regalo Pero Lo vuelven a curar Vale, a ver Ah, claro Y ahí Entonces aquí Podríamos poner El activar Ya, pero no puedo mover el coce Tienes que abrir el coce Sí, porque supongo Que será totalmente Con Bueno, a ver Pues No podemos mover el coce Tampoco O sea, tenemos que escoger Si entre abrir el cofre O no Así que Ay, no Y no le vas a hacer nada Es que Es eso No le voy a poder hacer nada Igualmente Es que no queda otra Vale, otro on Y la mano Que es lo que nos interesa Y ahora tanquear el golpe Venga, poco el cabrón Ahora el problema es este Que no vamos a poder hacer Absolutamente nada Madre de Dios Con suerte Si podemos darle al on Y a la mano a la vez Con suerte Vamos por aquí Vamos en plan rectos Entonces Esto no se puede mover No Ni tampoco se puede mover Claro, se mueve entero Entonces Dependiendo de lo que te interese Vale Si vamos ahí Pegamos por dos Si vamos aquí Encendemos el on Cogemos el dos Y pegamos Vale Pues este yo diría Que es el más correcto Sí Es que no podemos hacer otra cosa Ahora tenemos que jugar Las reglas que hay establecidas Ya, eso Y al menos aún está esto Y aún podemos hacerle algo Con la flor de fuego Es que flor de fuego Va a ser algo más Chocoplof La de hielo Debería de hacerle Como mínimo algo Eso es por hacer, eh Y con el por dos Y tal A lo mejor hacemos algo de pupa La han traspasado ¿Qué me estás contando, tío? O sea, ni siquiera Le ha afectado Bueno, en fin Era una Una bala fallida Pero no, no se me entiende Por probar Claro Está la cuchilla en medio No veas tú O sea, que pasan las cosas Por el centro Lo sabes Ahora ya Aquí, macho Ya no se va a poder hacer nada Es que hay que prender fuego Al escenario Vamos, en principio Si conseguimos darle a la mano Gigi Al Gigi Bueno, esto más o menos Ahora es de mano O fuego Lo que podamos Mira, ya lo he puesto casi a huevo De moverlos todos hacia acá Pero mano es la puta mano La puta mano, sí Ah, mira Intenta cambiar esta aquí Esta flecha Aquí Rotas para allá Y aquí el fuego Sí Y si ponemos el fuego Aquí abajo En principio Quemamos todo Ya está Y encima nos vamos a curar un poquito Oye, quería que se haya pegado O algo Como estaba andando por encima del desktop Vale, bien Y ahora fuego ¡Fuera! Ahora se va a quemar todo, amigos Hola, Carlos Hola, Carlos ¿Qué tal? ¡Faia! Tomad por culo todos ¡Hostia! Más que nada porque cuando Solo hay pegado Unas cositas Aún se puede hacer algo Pero con tanta mierda, tío Bueno, le quitamos 20 Aparte todo Claro Le quitamos 20 Por todo ese celo Y lo que nos hemos curado Prácticamente No va a permitir tanquear Dos golpes Así que Ahora ya sí que sí Que tenías que usar las manos Lo quieras o no Vale, va a ir recto No me interesa, creo yo A ver Sería No, no Ponlo recto Ponlo recto Triángulo Este Ponerle el on Ahí Luego quitarlo aquí Y simplemente Es quitar la puta flecha Esta Poner ese mismo O dinero Lo que te venga en gana O cofre Y ya irías directamente El de la mano Sí, porque soltará Al menos algo aún Pero vamos En principio Debería de morir con esto En principio A lo mejor Ahora no lo hacemos nada Porque está con la cuchilla Para arriba Pero Nadie me toca Cuando Cuando estoy hacia arriba Es que Además es que Se me ha medio pasado Digo Ah, que cuando está así Directamente no lo acepta No es que vaya a hacer un ataque Ni nada O sea, simplemente Nos ha baiteado Nos ha baiteado El pedazo de cabrón, tío Y encima pega dos veces Pues muy correcto todo Bastante correctísimo La verdad Ahora sí que sí que No hay manitas Vale Ahí Activamos el on Vamos ahí Y es que pegar Me parece que tampoco Se puede pegar Pero Chico, yo que sé Vamos a probarlo Es que creo que no se le puede pegar A no sé que sea Con las manos Pero bueno Activamos el cojercito Que sacaremos mano ahora Digo yo Y activamos el on Y a la siguiente Simplemente es aguantar Y meterle una forra de las buenas Ahora vamos No vamos a gastar recursos Vale O sea, vamos a Puedo pegar a lo seguro Saltito Una botita Sí, porque además No tiene el pincho arriba Ni nada Así que en principio No debería No debería de afectarle También podríamos Salta con las del hierro Ay, no se ha pegado Tú Qué cabronazo Claro Y cuando no se desocu Encontra el suelo Hostia, qué cabronazo Tío, qué red Le voy a tocar Pingui pingui Exacto, Jack Pingui pingui Vale Vuelve a cargar otra vez Es que se está poniendo Otra vez en plan Baitero Ahora tiene que ser Fuego sí o no Sí o sí Es que si no No me explico otra cosa La verdad Fuego sí o sí Vale Eso así Ahora simplemente Lo roto así Y en principio Ya estaría Es que digo La única manera Que se me ocurre Que con el fuego Ahora está hacia arriba Y llamar a los coads El jefe es el maestro Del baiteo Chaval Una vale Pero dos ya no Compañero Ahí está Le para el ataque Y le ha hecho el 20 de daño Bien O sea, lo cambio para adentro Así que te va a matar Vale, no pasa nada Tenemos el champi Aunque Wiersey tanqueado Me habría matado igualmente Ahí está El puto champi Necesario completamente El cabrón Vale Ahora con la mochilla Cambiada de lugar Y todo el rollo Ahora en principio Sí que se debería de poner Para esto En principio Se podría hacer así Y rotar esta No, rotar este Con la manita aquí ¿Para qué? Vamos, mira Rum, pum, pum Y mano Ah, bueno Para que vamos a movernos Y hacer cosas raras Vale Activamos el on Y le pegamos con la mano No, sí, tenías razón Yo he estado haciendo Un lapichaleo Muere, puto Ahí está Levantar Contra el suelo Llavecita Y ahora tira, tira Que te tira Y te quedas Quietecita Te has quedado ¿Ya? No, por favor Me acabo de dar cuenta Al minuto 50 Bueno, no pasa nada Vale Luego empieza a ser El siguiente tu y ya está No Ah, qué daño Duele Ya basta Me rindo Prometo que adheriré A un nuevo código de conducta Adherirme Prometo adherirme A un nuevo código de conducta Me volveré a pegar No volveré a pegar A nadie En ningún sentido Jefe Reyoli Haz algo Tienes que vengarme Ah, que mata ¿Y es Plótono? Capum Y ahora en teoría Los todas que están pegados Tendrían caer Como un saco roto Van a caer todos, tío Claro, como son pegatinas Pues caen Oscilando Vale Vale, te lo compro No intento Eres macabra Cuanto menos Pero te lo compro Ahí hay algo que está En fin Ya podemos alcanzar La serpentina Haz los honores, Mario Si es el único que hay Estaba gracioso Lo de mover el mando Pero es que, chicos Es más cómodo así Sí Exacta Aún así Nos quedan dos serpentinas No, una ¿Cuál es? La Azul ¿Ves? La azul y la verde, ¿no? No Ah, la verde solo Vale Es verdad Que la azul es la de la zona Del desierto, ¿no? El azul No, esa fue la amarilla La azul creo que fue la de La segunda La del monte otoño Sí Porque además La amarilla fue ahí Donde la vimos Serpentina morada Y lindada Que fue como Hostia, ¿es verdad? Que hay una serpentina amarilla Y más capacidad No me parece un power up Acorde a A derrotar a un boss Lo sigo diciendo Pero bueno Bien Ya solo queda Una serpentina No la hemos visto En ningún momento, ¿verdad? Podría estar en cualquier parte Sí La verdad que sí Por no saber No sabemos ni de qué color es Nos hemos cargado La roja La azul Hostia ¿Cómo? ¿Me quieres decir Que esta serpentina verde Ha estado aquí Todo el tiempo Ya Sube y sube Y sube Madre mía Se atraviesa las nubes ¿Y cómo vamos a seguir su rastro? Yo no puedo flotar tan alto Y no nos engañemos Tú tampoco Ya lo estáis saltando Ni de broma Está leyendo La cárcel No habrá alguna pista por aquí Supongo que Se viene escaipía Se viene escaipía Re enamora Mira Lo que hay aquí Pon de acuerdo A los cuatro Y accederás Al paraíso Ixofacto Vale, claro Te pedirá alguno Que lo Que lo congeles Al otro Que lo quemes Quiero suponer Que es poder de papel elemental Hielo Fuego Para que se cabree aún más ¿Sabes? ¡Fuera! Momento celeste Nos vamos al capítulo 9 Amigos Me encanta el poder de Boliviar Me encanta Ahí Ahora cuando lo rompe Está guapísimo Tío Claro Y ahora puedes acceder Y darle al botón Le vas a dar Los cojoncillos Al pobre ¿Te gusta? ¡Pah! Te gusta, eh Y ya está Simplemente ha mirado Se ha puesto de acuerdo Solamente mirando Me perseguirá No completar la misión Del capítulo 9 Me perseguirá Hasta el fin de los tiempos Volvemos a salvar a la abuela Que no la salva Simplemente la ves otra vez Es muy macabro Ese capítulo también En temas de lore Es muy macabro, tío Si tú lo dices Que me va a encantar A mí, bueno Todo el juego me ha encantado Lo que más me ha gustado Por el momento Es el bosque de otoño Pero porque mi estación Favorita es el otoño Entonces todo aquello Que tenga que ver Con el otoño Pues me encanta Una prueba un poco Un poco para rellenar Esto, ¿no? En plan, yo creo que Es bastante predecible Lo que hay que hacer En cada uno de los puntos Sí Un poco de relleno Pero bueno, claro Tienes que darle un lore Porque aquí esto Abrirá un ventilador O alguna mierda así Te irás hasta el cielo ¿Me recuerda eso a...? Ah, lo del miniscap Sí, también Lo del ventilador del miniscap Que abrías la corriente de aire aquella Que era desde abajo hasta arriba Y te ibas hasta el templo de las nubes Caras, ¿para cuándo harás el Super Mario 64? Tienes una serie que hice yo con ella Del Mario 64 de la DS Tienes una en la que hice yo en solitario Del Mario 64 como tal a secas Y tienes la guía de muerte Para ver también en caso de que... Y también un Hard Room Y también tienes el Star Roar Que por cierto, algún día tengo que completarlo finalmente En la subida, digo Porque completado está Conmigo hicimos el de DS Claro, tú estás ahí Sal de ahí ¡Piru winu! He ido el del revés Te has dado cuenta, ¿no? Sí Lo lógico habría sido empezar por abajo A la derecha He empezado por el de tierra Tiquitiquiti He ido el del revés Y te falta el de las Impact Eh... Dices el Hack Room ese del 64 Pero es que me parece que se le eché un vistazo Y es... No sé Se va Si tienes un mando de 64 Y tienes conocimientos de los controles Avanzados de Mario Pues dices, vale Yo me enfrento a eso Pero sin tener ninguna de las dos No me apetece No se me antoja Sí, muerte no completó la guía Es más Yo en mi Let's Play lo completé Yo con Bayoukazui Tardo la vida en terminarla ¿Qué rayo de luz tan enorme? Fíjate cómo atraviesa las nubes Nos está llamando La luz nos llama, ¿verdad? Además teniendo en cuenta que Hombre, con otros hacks no voy a continuar Pero ya sabéis que hace poco ha salido el de El de Missing Link Un Hack Room del Del Ocarina of Time Que seguramente será el siguiente que hagamos Qué bonito, Sergi Porque, no sé Lo están pidiendo muchísimo por el canal Es algo que se me antoja Porque la verdad que se me antoja Volver a jugar algo de Zelda Y si la peña dice que está bien hecho Dice que incluso perfectamente Podría pasar por el filtro de Nintendo Digo, hombre Y eso no lo suelen decir con Hack Rooms de Zelda ¿Qué clase de lugar es este? ¿Dónde estamos? Por lo que parece A una altura bastante considerable Aunque no tanta Con tanta nube No se ve mucho Hola, venga, ¿qué tal? Mira, ahí está la serpentina verde Se adentra en las nubes ¿A dónde conducirá? Al fin del mundo A lojete A Skypiea ¿Cómo brilla? O Neburia Es verdad, esto es Neburia Qué bonito me gusta Brilla Brilla Como ella suena Sé que no hay todas Pero Hombre, a ver Alguno habrá llegado aquí Ya, pero Digo que no O Altaria Digo, son hasta cartonitos Los nubes, tío Por eso he dicho Que te iba a gustar El Olimpo de los Todas Bienvenidos al paraíso Madre de Dios Ah, es una sauna ¿No? Un baileario de estos Qué bien Según este cartel Ya hemos encontrado El mismísimo paraíso ¿Qué significa eso? ¿Por qué no suena Porque no suena Nada mal, la verdad? Ya, estoy entusiasmada Sí Básicamente Neburia en latino Y Altaria en España Yo como me jugué La versión sin saberlo La del latino Pues Bueno, me la comí Igual que los Pájaracos En latino se llaman Neburis Y en español Se llaman Pelícaros Pelícaros A mí me gustó mucho más Neburia, la verdad Pero bueno Porque luego hacía el juego Con los pájaros Que es el medio de transporte Necesario Para desplazarte por ahí Pero a ver, vamos Más allá de que una versión Sea mejor o peor Que la otra Me acuerdo que había alguno Que se me ponía intensito Por haber jugado la versión En latino Y yo Pero estás tonto del culo Sin la gracia Ay, por favor Son angelitos Y van calzones Sin color Nos alegra recibir vuestra visita Sed bienvenidos al paraíso ¿Vero bueno? Paraíso Qué nombre tan curioso Toad limpio Limpio ¿Qué quiero decir? Toad limpio ¿Y por qué van vestidos de blanco Esos toads? Aquí se respira mucha calma Me parece todo muy misterioso Bueno, soy feliz Porque son toads muertos ¿No? Toma, si hay muertos ¿Y qué tal? Pues acaso salta alguna pierna Están muertos YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olvide Darle gordo like Comentar Suscribirse si no estáis Y darle a la campanita Para que os diga Que tal porni Nos vemos mañana Y ser felices Muy adiós ¡Suscríbete si no estáis